hola chicos chicas bienvenidos a mi canal tarifa art creative soy jose monón tarifa profesor de arte y artista plástico os voy a dar más o menos las pautas la dinámica para hacer paso a paso y adentraros en este mundo del doodle art tan maravilloso sin conocimientos previos entonces espero que practiquéis las personas que estén interesadas en tomar mis talleres se pueden leer la descripción de mi canal estoy en la ciudad de bogotá y dicto talleres tanto presenciales como virtuales presenciales en bogotá y virtuales a nivel internacional os voy a comentar en otro vídeo los materiales y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para mí es una base muy pura desde el mundo del arte porque nace desde el interior de la persona. Garabateando va conformando la estructura en los objetos de Ludenart. Gracias. 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 Gracias.